Agradecemos mucho la participación de la unidad canina K9 de la comisaría de Guadalajara, Almando Bayardo Domínguez Heredia y Manuel de Jesús Casillas Cárdenas, presentándonos a Goku, un perro entrenado en obediencia básica y avanzada. La presentación nos la hizo, pues ni más ni menos que el médico veterinario Gerardo López Pimienta de Wolves Adiestramiento Canino, que bueno, tiene cualquier cantidad de experiencia en lo que es el entrenamiento de perros en obediencia básica y avanzada. Gracias Gerardo y gracias unidad canina K9 de la comisaría de Guadalajara. ¿Con qué vamos a empezar comandante? Ok, un ejercicio de obediencia básica que es indispensable en el trabajo de los perros policías. ¿Por qué? Ahora en día es muy complicado traer perros agresivos. En este caso un ejemplar como ellos lo tienen que tener 100% templado, socializado, que no tengan ningún problema. En este caso un caminado junto, un sentado, podemos ver el perro está siempre a la orden, el comandante le da una señal con la mano izquierda. En este caso ellos, como ustedes pueden ver, muchas veces trabajan sin necesidad de orden verbal, porque hay ocasiones en que no pueden hacer una orden verbal, no pueden hacer ruido. Le indica que se siente, se eche, lo está trabajando con puras señales. Este es un trabajo de obediencia como ellos lo elaboran para su corporación. En este momento quita la correa, como pudieron ver, libera al ejemplar, lo acomoda y empieza a hacer un caminado junto ya sin correa. El perro tiene un control total. En este caso es importante hacer hincapié en que estamos en un lugar, un territorio diferente, muchos olores, muchas gentes, que eso es lo que ven ellos día con día, tanto los policías, los oficiales como los perros. Se meten a centros comerciales, pasa gente. ¿Me puedo pasar cerca de él, Vallardo? Pasa gente cerca del perro, no lo conoce, yo en lo particular no conozco a este perro. Este perro se llama Goku. Un perro perfectamente socializado. Ellos no requieren un perro violento, no requieren un perro agresivo. De hecho, en esta exhibición solamente van a trabajar obediencia y un poquito de trabajo de nariz. Un paso rápido, como lo está llevando a cabo el comandante. Un echado. Un sentado. Un sentado a distancia. Un echado. Un sentado. y un venía llamado un aplauso por favor este perro de nombre Goku ¿qué edad tiene comandante? tiene 8 años ahí están colocando unas cajas estas son para hacer el trabajo de detección ahorita nos va a explicar el comandante que tipo de aromas es lo que trae estos ejercicios son ejercicios un poquito complicados en lo que te pueda ayudar o requieras que te ayude comandante con mucho gusto todas estas cajas deben de ser iguales del mismo tamaño para en una de ellas van a colocar un aroma que son sustancias prohibidas en este caso ¿qué aroma es lo que vamos a colgar? un arma de fuego ok se voltea para que el perro no vea aunque voy a especificar los perros casi nunca seguían por la vista aunque el perro hubiera visto donde escondieron el perro siempre se va a guiar por por el olfato es la forma en que ellos conocen el mundo ok ya lo lleva un fuerte aplauso por favor ahí el perro le indica que ahí está el arma estos son los ejemplares que nos apoyan a la comunidad les pido un fuerte aplauso para el comandante Bayardo Domínguez y el oficial Manuel Manuel Casillas nosotros somos el instrumento Canino World muchas gracias un fuerte aplauso para el escuadrón Canino de Guadalajara aplausos aplausos un fuerte aplauso para el escuadrón Canino de Guadalajara los